Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público Amigos, es un gusto que nos esté acompañando A quien si yo fuera servidor público A través de la pantalla de guamx.tv Muy contentos de estar con ustedes Hoy vamos a platicar Un tema muy interesante de la Ciudad de México De los comerciantes Por cierto, esta semana fue el Día del Comerciante Muchas felicidades a todos A todos nuestros amigos de los mercados Mercados públicos de toda la capital De la zona metropolitana Y por eso nos hemos comunicado con Alberto Vargas Que ya lo tengo aquí en pantalla Que es el líder de Monacoso Y que, como siempre, atienden nuestras llamadas Para poder platicar de temas de la Ciudad de México Sobre todo de la parte del comercio Alberto, es un gusto saludarte ¿Cómo te va? Buenas tardes, Miguel Bien, gracias a tus órdenes Gracias Bueno, primero felicidades, Alberto Y para todos tus compañeros ¿Cómo la pasaron en su día? ¿Y cómo los han tratado en este sexenio? No a nivel federal Pero sí a nivel local Del gobierno de la Ciudad de México Cuéntanos Pues mira, ayer con tristeza vimos Que no... El día primero de agosto Las autoridades no sumaron Que ninguna alcaldía Y mucho menos en el gobierno central Me sumaron La molestia en felicitar a los comerciantes Por su día Que es el primer de agosto Sí Hace algunos años El último desayuno Que yo me acuerdo La reservatía del comerciante Fue en la plaza de armas Ahí en la Magdalena Michuca Ajá Ahí nos juntamos Casi todas las asaltaldías O las delegaciones Sí Y bueno, convivimos Refrigeradores Refrigeradores Estufas Había un incentivo pues Iba la autoridad principal Y se sentaba así En la mesa del presidio Y ahí convivía con todos Pero bueno Era un incentivo Para perseguir el día del comerciante Y que lo veíamos con agrado Actualmente ya no Ya Como que Se olvidó que era el día del comerciante O sea No vimos En el Facebook No vimos en ningún lado Una felicitación TSD Por ejemplo Que ya La que norma Los mercados públicos La Ciudad de México O de cualquier otra distancia Insisto De Técnico en la alcaldía Viene En esta situación Sí Compañeros Sacaban ahí Sus En su Facebook Sacaban ahí La felicitación Nos autofelicitamos Pues Eso es lo que pasó El día de ayer Nos autofelicitamos Pero creo que Es importante Muy importante El comerciante pequeño Porque Después de la Famosa pandemia No nos hemos alcanzado A recuperar ¿Sí? Tenemos un dólar Bien Bien tranquilo Bien bajito Que no se alcanza Para comprar Un kilo de tortillas Pero la inflación Sí Aunque no Sí que ya bajó Pero Se refieren A otros artículos Pero a los De primera necesidad Pues es muy caro Ya que Te Traigas un taco De chicharrón Con papas Con aguacate Comprar tortillas Y así Ya sale muy caro Algo que O sea Era para A veces Para toda la familia Para dominar O para salir A pasear Eso Mucho La Sedeco Se ha inclinado Hacia el lado Sur Ajá Si está Caljo Hacia Tlalpan Hacia Hacia Al oriente También Del lado de Zapalapa Para Para Pues Anunciar Que ya Construyeron Otro mercado Los 329 Que éramos Ya somos 336 Y 300 ¿Qué perdón? 329 Que éramos Cuando entraron Son mercados Que sí Terminaron Pero que todavía Tienen documentación Que atender Te explico Por ejemplo Los mercados Los mercados públicos De la Ciudad de México Hay una Hay un artículo Del Código Fiscal De la Ciudad de México Este En el cual Es el 264 Te dice Que tienes la obligación De pagar Un derecho De uso de suelo Y que una vez Pagando el derecho De uso de suelo Tú vas a poder Estar exento Exento Del pago de luz Y el pago de agua Como se ha dicho Sí Pero Esos mercados No los que están construyendo Fueron De alguna manera Los mercados De alguna manera Informar Concentraciones Mal llamadas Pero Concentraciones Ya Adquirieron El espacio Ya Ya Los empezaron a radicar Pero esa parte El C Se arregla Con la CPE Y con agua Pues sigue vigente O sea Ellos van a seguir Cobrando El agua Y la luz Mientras 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 No se terminen Los papeles Correctos Y eso Y no te lo digo Así Atienta Sino Porque Venimos Acá Con 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 Los Concentraciones Que era San Isidro San Isidro San Isidro Que ahora Ya son mercados Que ya tienen Su cédula Que ya pagan El derecho A luz Al suelo Pero que no Les han aterrizado El último documento Ante la CPE De que Ya están Intentos De pagar La luz La luz Y el agua Entonces Cada ratito Les dicen Que van a poner Medidores Y que van a cobrar El agua Todo ese tipo De cosas Pero a pesar De que ya tienen Casi 10 años Que se convierte En un mercado Público Y eso Es lo que Le está pasando O les va a pasar A los Compañeros Que se entregan En los mercados Entonces Este Y bueno Ya se empezaron A aplicar Por ejemplo La atención Ya se modificó En venezolano Carranza Porque Habíamos platicado Anteriormente Que ahí no llega Ningún presupuesto Para los mercados Este año Pues obviamente Con miras A lo que se viene Pues ya empezaron A decir Que les van a hacer Una obra mayor A varios mercados Ahora sí Qué bueno Por los compañeros Pero Pero sí Mucho tiempo Tardaron Tardaron Sin que les Hicieran Alguna obra mayor Pero bueno Este Nunca es tarde Pero Finalmente Saben que tienen De aquí a junio Del año que viene Sí Entonces algo Tienen que hacer Para Para que los Volteen a ver Y decir No sé si trabajamos Ahí está Ahí está Nuestro trabajo Pero sí Y te digo Y como comerciante Pues sí No Nunca hubo El despaldo De un Pues sí De un presupuesto Especial Para Para que los mercados Se pudieran levantar Sí Hubo Préstamos Un beso Pero Pues diez mil pesos Pero Un local Un comercio Que había cerrado Tres meses Si le dan diez mil pesos Que no se va a reponer Ya todo lo que le den Era para Para pagar Lo que había pedido El prestado Oye Precisamente Qué bueno que lo estás mencionando ¿Qué pasó con Precisamente Con esa gente Que pidió algún préstamo Que sí lo recibió De los diez mil pesos O qué pasó Con estas personas Que pues no vendían nada Que cerraron Las pasaron De lo que tú sabes Este Alberto Fíjate que Primero Hubo Hubo varios muertos Una buena cantidad De muertos En los mercados públicos Desafortunadamente Se nos fueron Muchos compañeros Y este ¿Y qué pasó Con esos locales? Bueno Se quedaron Sin cabeza Muchas veces En los negocios Hay una cabeza Que es la que La que venden En el mercado Y La familia No saben Ni de qué se trata El negocio Ajá Entonces Ese 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 Sí Ha afectado Mucho A los comerciantes De los mercados Y Otra cosa Es que Insisto Nunca tuvimos Un respaldo Económico Para podernos Establecer Hubo mercados Que por el hecho De no vender Mercancía Necesaria Sí Entonces Los cerraron Hasta tres meses El lugar El lugar Donde nosotros Hacemos El salón Que tenemos Para El uso De Hacer Nuestras Puntas De los mantis Este Pues Es un Mercado Anexo El mercado Zona El que vende Comida Y que vende Alimentos Y todos Los mercados Anexos Todos Que vienen Todos Los demás Los servicios Los servicios Entonces como No eran No eran Una actividad Esencial No eran Productos Esenciales Ajá Los alimentos Pues ahí Cerraron Tres meses El mercado Algunos Compañeros Vallecieron Y otros Que tenían Algún Trabajador Perdió Su trabajo La persona Y esa persona Tenía familia Sí Entonces Se quedaron Sin trabajo Otros Ya no Ya no Regresaron Hay locales Que están Hacidos Porque ya no Regresaron Hay locales Que están En pleito Por la misma Familia Que ya se fue El titular Y entonces Se andan Se andan Peleando Por sus locales Entonces Sí Hubo una Afectación Mucho Muy severa Y lo que Nos molestaba Es que Mientras Los mercados Cumplían con Las restricciones Entrar Por un Lugar Salir Por otro Poner Poner Este El Suficiente Líquido Para lavarse Las manos Y con Los cobrebocas Los señores ambulantes Estaban afuera Del mercado Y no se diga Las tiendas Departamentales Ibas ¿Querías un pantalón? No ibas a comprar ¿Querías un zapato? En el mercado No En el mercado Como la zapatería Que había Pero no era producto Social Tenía que cerrar Sí Entonces Este Y bueno Los que No les fue tan mal Foran los que vendían Alimentos Los que vendían Los alimentos No les fue tan mal Pero los otros Sí Y hablo de incentivos Porque Para mí Es muy injusto Que ese año O ese tiempo Que estuvieron Esos mercados Cerrados Sin ningún ingreso Pues por ejemplo Les cobran El uso de suelo Entonces El uso de suelo Pues se lo deberían De respetar Y decir No Si en ese año Estuvo muy feliz La situación No me pagues El derecho De uso de suelo Que si vendías todo Porque estaba abierto Tu mercado Porque vendías alimentos Pues tú sí paga Pero tú Que tuviste que Cerrar tus negocios Correr a tu trabajador Claro Es un incentivo Para decir Te estoy ayudando No me pagues Es serio A ver Aguántame Aguántame tantito Alberto Me tengo que ir A la primera pausa Estamos aquí En Si yo fuera Servidor Público Regreso Wowmx.tv Wowmx.tv Me he enrollado ya estamos de regreso aquí en CIO para Servicio Público platicando con Alberto Vargas presidente de Monaco pero nos está platicando de cómo celebraron el Día del Comerciante también pues cómo les ha ido cómo les fue más bien en pandemia cómo está el asunto de los créditos que les dio con eso y hablando de eso Alberto ¿cómo ha sido la relación con Fadnala Cavani que es el titular de SEDECO de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México? Vamos José en concreto ¿les ha llenado o no? Pues mira a ver por decir algo tuvimos en su momento la necesidad de los créditos metieron muchos créditos pero ya no se los dieron porque finalmente ya estaban en puro de crédito y estando en puro de crédito no pasaron no pasaron préstamos en otras formas los señores ambulantes los líderes pues se apalabraron y todo y ellos aunque no merecían esos créditos los dieron los somos 25 mil a ellos si se los dieron a ellos si se los dieron acá fueron contados a los que se los dieron la gente era un préstamo finalmente era un préstamo y ese préstamo los llevó a no a no pagar y a caer en el dolor de crédito o sea hasta eso perdieron su crédito en cuanto a los créditos entonces si no nos fue no nos fue muy bien a lo mejor si hubieran dicho dentro de un año empiezan a pagar o cosas así pero bueno te aseguro que si se hubiera pagado pero pues no en este este año también como vieron que iba a haber créditos y toda la cosa pero la gente ya no va ya no ya no le interesa mucho esos créditos porque sabe que finalmente pues los tiene que pagar casi de forma inmediata y pues no le alcanza para para salir adelante porque todavía no responden al cien los locales de los mercados públicos todavía hay muchos problemas si se embarcó la gente una red de colombianos que prestaba dinero no pudieron pagar porque había que empezar a pagar el siguiente día del préstamo es que te amenazan de muerte ¿no? si amenazas si amenazas de que si no me pagas pues me paro aquí y te busco y a ver cómo lo hacemos no iban así tan tranquilos así a platicar sino que estaban vigilando que llegara o no el comerciante abrir su negocio y este y hubo muchos compañeros que se van se van a hacer su negocio ni siquiera lo pudieron traspasar porque precisamente por el intercedente que habían creado ellos mismos en cuanto a eso se le dijo a la autoridad se le dijo a las veces hay este tipo de personas en este mercado se detectan cómo cómo vigilan los comerciantes que no los dejan salir y todo entonces pues bien gracias ¿no? que bueno vamos a ver eso vamos a ver eso pues que no existían de alguna manera que no existía los la suficiente demanda para para proceder para tener pero ahí siguen pululando siguen apareciendo en muchos mercados y aprovechándose de la necesidad de las personas y eso no lo pude controlar ni las alcaldías ni el gobierno de la ciudad de México sí claro sí estamos como muy pegados por todos lados por todos lados oye Alberto y también en cuanto al apoyo porque me imagino que tiene que haber no solamente comunicación sino apoyo real por parte de las alcaldesas y los alcaldes de la Ciudad de México digamos en un análisis muy rápido ha habido si ha habido apoyo por parte de de estas autoridades o no pues mira económicas no por lo que ha habido el apoyo de que ese local venía otra cosa bueno si ahí se ha permitido ha sido flexible vas a llegar a tu local poner un poquito más de ciencia y dos flexibles porque en otros tiempos querías pintar y te tienes ajá es que traje con el color o que quieres poner un anacril así por el estilo en ese sentido sí hemos sido apoyados por la alcaldía y obras pues si si ha habido obras aunque no todas las constructoras son buenas algunos y nos tocó una constructora buena a lo mejor porque la estuvimos correteando a día y noche y tuvo que hacer bien los trabajos y en otros pues finalmente hacen lo que quieren ponen instalaciones eléctricas y hay mercados que casi ahora tienen 60 70 láperas que ya no funcionan y no pueden meter mano porque se acaba la garantía de la empresa entonces les dice a las alcaldías sabes que que pues todavía hay garantía todavía no cumplen año la obra si vamos a ver si vamos a ver no sabemos si realmente vean o se pongan la mano con ellos si se acabó el problema se acabó la situación y esperaba la siguiente constructora si 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 ha habido obras o obras mayores pero a pesar de que ponen una supervisión interna y contratan una supervisión externa ajá pues no ahora ya están solicitando que se integren comisiones centros del mismo mercado para que sean los que vigilen que realmente están haciendo las obras pero no 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 son todos mira le reclamaban a los el año pasado de que hubo alcaldías por ejemplo que le dijeron que iba a haber ocho mercados que la mera que les iban a reglar sí y mientras que Gustavo Madero ahí por donde andas tú este como 27 mercados con presupuestos grandes ¿por qué ellos? ah porque ellos hicieron bien la tarea la tarea era solicitarlo este hacer que los compañeros firmaran que estaban de acuerdo con la obra que se iba a hacer ajá y firmar con la sol y si no se había firmado con la sol pues no hiciste la tarea entonces ellos se firmaron con la sol por lo tanto eso no se hagan no estamos en contra de que no se hagan ahora pero sí estamos en contra de que con ese pretexto inclinaron el presupuesto hacia nuestra vida ajá no queremos pensar mal pero quién sabe por qué eso son los reclamos que sí hemos hecho a la serie del código nada más nos dicen es que ellos hicieron las cosas ellos sí solicitarme las cosas pero bueno este esos datos que tiene nunca los hemos visto de acuerdo nunca nos enseñamos que está aquí dice como lo hicieron nada más de palabras entonces nos tenemos que tragar ese tipo de cosas pero sí sí vemos que hay represalias con las con las alcaldías que no que no son del partido que está gobernando y bueno qué podemos decir si ellos tienen sartén por el banco pues sí o sea trabajo si hacemos dicen sí pero sí es un trabajo que no es parejo oye oye y además para terminar este bloque qué tanto qué tanto ha servido si ha habido comunicación o no con legisladores ahí en el Congreso de la Ciudad de México ¿les han apoyado o se hacen de la vista gorda? mira hay una la 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 hay una comisión que es la comisión de abasto que siempre todo el tiempo se ha encargado los mercados públicos es una comisión que que de alguna manera dice marca los presupuestos que se van a dar para para las obras también los mercados está ahí pues la vimos una vez platicamos ahí en grupo con toda la con todos los líderes de la Miguel Hidalgo y fue todo cuando quisimos buscarla para hacer otro tipo de pláticas ya más más amplia con diferentes alcaldías y ella pues en particular nos dijo ¿quiénes son? primero voy a platicar con ustedes para evaluar si son aptos para platicar con el jefe es de ese tamaño es de ese tamaño este y por lo tanto han hecho absolutamente no se ha hablado de las leyes secundarias ahora con lo de la Constitución no nada y el romance que tenga por final con alguien político fuerte pues eso huele pero por los mercados no ha hecho nada entonces ¿quién lleva la presidencia de esa comisión de Abasto? ni me sé el nombre pero es una es una dama que dicen que dicen por ahí las malas lenguas o lenguas interinas que es la pareja de entonces la vimos esa vez y la vimos y mientras hablábamos atendía el celular ella y todo eso o sea falta de atención no sientan que le entregó y bueno con esas cosas está medio complicado hacerlas y es que nosotros se nos acabó el diálogo antes tuvimos a hablar con uno con otro ya metían algo en punto de acuerdo ahora no lo que diga lo que digan toda la plana es lo que se va a hacer yo digo es lo que no se va a hacer a nosotros un diputado que quiere ser tu alcalde nos dijo todo lo que proponga los señores del PRI del PAN no va a pasar lo que proponga yo porque soy de este partido este eso es lo que es lo que pasa es lo que sí puede pasar pero no te digo nada más voy a decir su inicial empieza con N.E. de Nazario entonces fue lo que fue lo que dijo en su momento cuando paramos una ley que había sacado la ley de mercados públicos que había sido nada más un copiadero de leyes anteriores mal hecho mal copiado se echó para abajo y fue cuando a los dos días de ese evento hablamos con nosotros propongamos van a tener su medio de los pero ni ley ni proyecto ni nada mal o sea este ha sido un congreso que en cuanto a mercados se pasó de noche ¿sí? nosotros nos tenemos que otro defender prácticamente de todo lo que ocurre no nos peleemos con las autoridades a pesar de eso pero sí me tratan bien pero me ha dicho bien y eso no se resulta muy bien perfecto vamos a la siguiente pausa estamos aquí en sí o bueno servidor público regreso amigos rang jiga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con SEDECO, con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México Y bueno, vamos a hablar ahora ya de una problemática muy en particular Recuerdan hacerles acerca de los animalitos que se venden ahí en los mercados públicos ¿Es correcto? Es correcto, sí A ver, cuéntanos, ¿cómo van ahí en ese punto? Porque no es un problema que tengan de poco tiempo Es un problema que ya se viene arrastrando de años atrás, ¿no? Sí, fíjate que de un tiempo a la fecha Hablar de animales se volvió mediático Hablar de animales se volvió como llamar la atención a los medios Hace golpes de pecho por los animalitos y todo ese tipo de cosas Nosotros, de lo que te hablaba hace rato Cerca de los presupuestos que buscábamos Buscábamos a esos mercados especializados Ahora que tienen una parte nuestra, la sonora Obviamente es una parte que vende animales Y los mercados de la materia de la Michuca, de San Lázaro Pues se dedica actualmente a los peces Al igual que el Beniciano Carranza se dedica a los peces Y el Rubres Domínguez, que es la toma de lo que también se dedica a los peces Pues en el 2019, doña Leticia Varela Quise meter una ley de bienestar animal En donde ya hablaba de la prohibición de ventas de los animales en los mercados públicos Se pudo detener, hicimos una marcha, se pudo detener Y finalmente se quedó en poner restricciones Pero no prohibiciones, nosotros Lo que decíamos a ellos en la marcha Decía la regulación, pero no a la prohibición Si me prohíbes, pero no me das alternativas tampoco Entonces, se separó lo que sucede En el Partido Verde, que es el presidente de la Comisión de Bienestar Animal Que es incriada de alguna manera Y en el Congreso local Tenía ese gusanito de que se aprobara Ese punto, y otros más en los mercados públicos Pero ese punto hablo de la prohibición El último día de sesiones Fue muy famoso La patada que llegó a la mina Especialmente porque no votó por su ley Y no salió adelante en ese tiempo Pero ahí venía todo el paquete de todas las cosas que traía Esa ley de bienestar animal en la Ciudad de México Se pelearon y ya no pasó Pero el señor Sesma Lo que hizo Después de haber planteado a su compañero diputado Lo que hizo Es que seccionó A todo lo que trae esa ley de bienestar en la Ciudad de México Entonces lo aprobó por pedazos Lo aprobó por pedazos Ahí en el Congreso local Y vemos que hay cuatro títulos Donde aparece la prohibición De venta de animales vivos en los mercados públicos Literalmente es Venta de animales vivos en los mercados públicos Y eso implica Implica a los peces O sea Fue en grave Que el mercado venda peces O que venda aves canoras Entonces Cuando sale eso Era más difícil Defender a los que Tienen animales Mascotas y todo En Mercados Sonora siempre buscamos Presupuestos Para que se arreglaran en esa parte En Mercados Sonora Tuvo una administración Muy nefasta Y cuando querían pintar Poner algo Si querían pintar el local Llegaba y les pedía De cinco mil pesos Y entraba por el producto Entonces los otros Mejor no pinto Y lo dejo así Y entonces fue deteriorando La imagen de esa parte Y la parte donde hay animales Obregos Y todo lo que se hace Hace mucho tiempo Que no tiene agua Si Entonces tiene que acarrear el agua Para los animales Pero nunca se ocupó A veces lo han pedido Desde que era delegación Que atendiera a ese mercado Que les costumiera Que los adaptara No sé Para que tuvieran mejores condiciones Nunca se dio Nunca se dio Y entonces ahora Eso es más difícil de defender Porque pues ya Ya pasó muchos años Ya trascendió Pero lo que Lo que vemos así Como Que no vemos justo Es la prohibición De la venta de peces De los 366 mercados Tenés un acuario Un acuario Tenés un mercado Y buscas un acuario Y ahí ven los peces O accesorios Para tu mascota ¿Sí? O mascotas Algunos tienen mascotas Pero Pero este Eso Si se aplica Esta prohibición Pues se van a quedar Sin su giro Se va a cancelar La cédula Que tienen A pesar de que Bueno La ley no es retroactiva Ya tienes el giro Y ya no te puedes hacer nada Porque es algo nuevo ¿Y qué van a hacer Con esos animales? En embargo Pues ya lo vimos Cuando el mismo Jesús Esma Prohibió los animales En los circos ¿Qué pasó con esos animales? Se murieron Se murieron O sea Eran animales En cautiverio Animales que no podían soltar Y entonces Se murieron Me decía Una persona Que tiene un zoológico Privado de años Cuando fue esa Permisión Me mandaron Dos tigres A un zoológico Tenía un zoológico particular Y esos tigres De pidoviarios Con un cambio Por supuesto Para mantenerlos Dos cosas Así por supuesto Y ese mismo Jesús Esma Es el que ahora Este Lanza O promueve Esa previsión De que hay animales En los mercados públicos Ya se había hablado De que en vía pública No Que en tianguis No Pero en mercados públicos Se hablaba de restricciones Pero nunca se habló De previsión Por lo que le dijimos A ver Es que no Nada más Es el Es el Quitar A los que tienen Peces Esos mercados Surten Esos acuarios Tienen Quien les Vive Esos animales O Quien Tienen Tienen Creaderos Y grillos Para Al mismo Alimento Los animales De ratones De lombrices Y todos Estos Quitan A este mercado A estos mercados Todas esas personas Se van a quedar Sin quedar Y esas personas Tienen Familia Los que hacen Las peceras Los que hacen Las correas Y los que Hacen alimento Preparado Eso Se va a perder Entonces No No queremos No queremos No aprobamos Que se hiciera Eso Se hizo una marcha Y nosotros Buscamos Dije A los compañeros A ver Pues van a marchar Van a marchar Los compañeros Que de alguna manera Que tengan el giro Pero Son dos a veces Tan empáticos En otros mercados Que dicen No es mi giro Pero si Algunos compañeros Sintieron solidarios Nacieron de Silvia Pero antes De la marcha Yo les dije Vamos a hablar Con el de Sionico Que es Faltar a cabaña Ese Ese También Que se aprobó Este Nunca Nunca se pudo Publicar Nos ayudó Nos ayudó De alguna manera Este El cambio De gobierno Ha levantado No se pretendía Que para esta fecha Se fuera a cambiar Y de repente Denunció Quien estaba gobernando Ponen al segundo Pero ya El segundo Ya no se atrevió A firmarle Con el de Sionico De la marcha Y con este Corrón Se mete Algunas Cualificaciones Según las Educaciones Ese dictamen Que tiene autoridad Para hacerlo Entonces Se les voy a mandar Al Congreso De hecho Así lo está haciendo Entonces Con don Poblala Nosotros buscábamos Que nos acercara A él Con el jefe De gobierno Actual Que lo conocemos En persona Y van tres Hace mucho tiempo Tomate Y van tres Entonces Pero el tema De males Nunca había necesitado Con él Entonces Estamos buscando Ya Esa parte Esa Ayer mismo Me habló Con don Poblala Y me dijo ¿Sabes qué? Ya te van a hablar Del gobierno De la ciudad de México Para que veas el tema Vas a llevar Una comisión ¿Van a tocar ese tema? Sí O sea El día de hoy También ya me hablaron Del gobierno De la ciudad de México Y ya me dijeron Que vamos a tener Dos pláticas Una Como Para que entiendan Que lo que tenemos Que lo que queremos Y ya después De la condomática Y llevar nuestras protestas Y a ver si Encajan En la En las notificaciones Que vayan a hacer Y es que Nosotros nos preocupa Que Antes de la marcha Hubo reuniones Ahí en En el Congreso A hablar del tema De la ley De nuestra norma Y sí fueron Amigos Que terminaron Y todo Pero nosotros Nunca nos llamaron Como en el caso Tienen lo gráfico Sabieron sus propuestas Los cambios Que pidieron A la hora de publicarla No No se ponió un punto Ni una coma De lo que Originalmente Se ha previsto Entonces Sí Los atendieron Pero finalmente No les hicieron caso No se logró nada No se logró nada Entonces Se logró De alguna manera Que Que Don Martí Iba a Reflexionar Y dijera Voy a hacer Adecuaciones Pero Como salió Una publicación Pero pues No decía Nada claro Esa publicación Cuando Vamos a Hablar directamente Con Nosotros Vamos a Así Cómo está el asunto Que conozcan ¿Por qué están Así los mercados? ¿Por qué venden así? Y es que Hay un tema También extra En cuanto A esos mercados A ver Aguántame Aguántame tantito Me tengo que ir A la última pausa Estamos aquí Si yo fuera a ser Víctor Público Regreso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! 5, 4, 3, 2, 1 Estamos en la última parte De Si yo fuera a ser Víctor Público Platicando con Alberto Vargas Que es el presidente De Monaco Hablando de Pues el asunto De la venta de animales Que se ha prohibido Y que obviamente Está perjudicando A muchos comerciantes Más o menos Recuérdanos El número estimado De comerciantes Que se dedican A la venta de animales En mercados Aquí de la Ciudad de México Pues mira De los oficiales Prácticamente Son como Como 500 600 locales Así entre Los cuatro mercados Y el vencero El vencero Y la parte de Sonora Sin embargo Hay mercados De Xochimilco Donde encuentras Este Oaxaca y todo Ese tipo de cosas En la parte Regional Pero finalmente Vienen animales vivos Y ellos también Van a tener la producción En la misma central De Vaso También Puedes encontrar Animales vivos El problema Por ejemplo Cuando la Cuando fue Lo del Lo del COVID Al mercado Sonora Pues Tiene una Gran parte Que Tiene productores No esenciales Sí Obviamente Todos los grupos Y todos los medicamentos Cerraron el mercado La gente que tenía animales Se metieron A ponerle agua Sí Y bueno Algunos Acordaron Que si les dejaron Vender afuera Así como ambulantes Mientras Se abría el mercado Se dieron Accedieron Bueno Si sacaron Estos animalitos También Atrás del mercado En la banqueta Pero ya Cuando se terminó La pandemia Pues ya Ya vendí bien Acá Se desdoblaron De estar Afuera Y eso Provió el reglamento De mercados Sí Entonces Es muy difícil Luchar En una Por ejemplo En el Los mercados Que están ahí Sonora En cuanto a animales Y el tener Ambulantes Alrededor Del mercado Para decir Un año De que Un conato Incendio En el mercado En el mercado Sonora Que por cierto Va a ser Bueno Fue En el Cominicio Piscal Del gobierno De nuestra Organización Con el cual Compañero Y este Y el problema Era los Los señores Ambulantes Que se habían colgado De los cables Electros Cuando se calentaron Cuando llegaron Los bomberos Pues no se querían Quitar Porque no querían Maltratar sus cosas Y no se podían No podía Alcanzar Como fue en el día Pues compañeros Con extintores Y todo Pero hace Un año Y no terminan De arreglar El mercado Arreglar Los ocho Locales Que se El primero No ha terminado La alcaldía De arreglar A pesar que Dijeron Ya en 15 días Ya está No se preocupen No pues ya En noviembre Ya cumplen Su año Y bueno Eso sí Está Difícil Pero Esa parte De Esa cantidad De comerciantes Hay que regarles Son 70% Vas a encontrar En el acuario En tu mercado O cualquier otro mercado Vas a encontrar Que hay acuario O que hay venta De mascotas O que hay Alimento para mascotas O cosas Así Entonces A esos Los van a tronar Porque ellos Se subten En estos mercados En estos mercados De ahí Se subten Desde grillos Desde lombrices Desde ratones Para alimentar A los reptiles Que pudieran tener Entonces Eso es lo que va A hacer Y una parte Hablando de los ámbulos En el mercado No es a Lázaro Vende Especialmente Todo relacionado Con peces Sin embargo Si tú quieres Comprar un oro Vas y lo compras Y este Pero Son de los ambulantes Que están alrededor Que se aprovechan Que venden animales Se aprovechan Y venden animales Prohibidos Y luego La gente dice Que los compró En el mercado En el mercado Eso es un error Esos son de los ambulantes Están de manera Ilegal Así es Pero No los mueve No los quita No los quita Nos platicaba Que venía A darles una plática Y que justamente Nos iban a dar La plática El despacio Estaba ocupado Por Un puesto grandote De loro Las autoridades Nada más llegaban Y dijeron Por favor Córdese para allá Porque vamos a hacer Una plática Con sus compañeros Pero tenían Todavía la autoridad Para Saben que Ustedes no pueden Venir aquí Ya se van Pero no No lo hicieron Porque no lo hacen Lo que valen Los ambulantes Lo que importan Los ambulantes Entonces Eso es lo que Hay que corregir Y eso es lo que No saben Muchos de los legisladores Ellos creen Que En los mercados Públicos Se venden cosas Sin permiso Ni nada Que hacen Pero no Acá en los mercados Tenemos una cédula Que Nos dice Nos marca El Venta de animales Tenemos El pago De Impuestos locales Que es el uso Del suelo Tenemos el pago De impuestos federales Que son las facturas De importación Cuando es algo Anomaltio especial Sí Entonces Y también van a cursos A También con las autoridades Correspondientes Como se debe Van a tomar cursos Para que los capaciten Y todo ese tipo de cosas Y aún así Muchos de los Que votaron A favor De esa Prohibición Desconocen Todo eso Legal que hay Dentro de los mercados Y nosotros Como organización Pues siempre Hemos Dependido La parte Ilegal La parte Ilegal La parte Que está afuera Pues es un problema Ya saben Lo que están haciendo Y es el problema Si ellos mismos Nos hacen A un lado Pero Pero así Están las cosas Vamos a ver Que nos dicen Ahora en gobierno central Que podemos acordar ¿Cuándo va a ser La reunión Mañana me dicen La fecha Yo te voy a mantener Enterado Te voy a mantener Enterado Vamos a aceptar Una minuta También te la voy a compartir Para que la gente Se dé cuenta De que De alguna manera El gobierno El caso es total O el caso Es nada más Escucharlo Entonces Si vamos a aceptar Minutos de trabajo Y vamos a encontrar Porque no queremos Que nos pase Como les pasó A las personas Que asistieron Últimamente al congreso Y finalmente Pues no les movieron A favor Entonces Y claro Cada quien No somos los únicos Que estamos buscando Al gobierno central Porque cada quien En su rollo En su Lo que se dedique En varios Sobrejeros O lo que otra cosa Pues van a ser Desperientes La labor de nosotros Es defender al gremio Porque se perdieran Muchos empleos Pues cambien de giro Pero no hay problema ¿Qué más? Entonces Como si fuera fácil Que después de 60 años Cambies tu giro Y te dediques a qué Entonces Por eso vamos a Tratar de hacer Acuerdos No nos vamos a pelear Y vamos a hacer acuerdos Si no nos hacen caso Entonces Pero yo creo que Se va a sacar Yo te siento No han sido negativos No han sido negativos En el sentido De que ya no se puede hacer Nada Vamos a ver Qué es lo que se De acuerdo Así es Muy bien Pues estaremos pendientes A ver de Cómo les va a ir En esa reunión Y por supuesto Qué es lo que viene Más adelante Nada más Ya en estos dos últimos minutos Que nos quedan ¿Cómo se encuentra El gremio De los locatarios De los mercados De la Ciudad de México? Lo digo Pues obviamente Por el ambiente Que hemos tenido En este sexenio De 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 rompimiento De división ¿Se ha unido más El gremio De los locatarios De los mercados O también Ha caído En ese Pues en ese Juego De la división De A ver Mira Durante la pandemia Hubo De alguna manera Unificación Porque veías A todo A todo el mercado Lavando banquetas Lavando locales Porque fue lo que nos pedían Que estuvieran Todo Y en esa parte Pues si Nos empezamos A unir A unir A comunicarnos Un poquito más Sin embargo Las cosas Empiezan a tomar Su Su nivel Natural Y Igualmente Pues casi A su manera Solito O sea Es muy difícil Juntar a compañeros De Cortemos O compañeros De De Chapalapa Si El agua Nos queda muy retirado Y se maneja De otra manera Pero Pero si Los Están En la ciudad En el Pues si Están preocupados Porque A veces Les imponen Cosas Que No les deben Imponer A veces La persona Que tiene Como Administrativo Los mercados Quiere Hacer más Lo que tiene que hacer Si no Escucha Energía En recibir A los A los Comercientes Para Oír Directamente Su Problemática Pero Pues ahí Están Los Los mercados Están dependiendo Como gato Boca arriba Y ahí vamos A estar Y vamos A permanecer Todo el tiempo Posible Esperemos Que Las cosas De verdad Que esperemos Que las cosas Camben Yo digo Quien se quede Pero que Que gobierne Mejor De lo que Se gobernó Últimamente De eso Que queremos Que nos escuchen Y que nos Hacen Manteniendo Esa Tradición Que es Venderle Productos De abasto A la clase Que nos Hacen Tiene que Llevar Un coche Para ir Al super Y ahí No Si Lo cita De mandado Y se Acerca De casa Y Deja En contra Se puede Comprar Un bistec Dos bistec Tres huevos Ahí es Donde Alcanza El salario Mínimo Realmente En un mercado Público En otro Lado Tienes Tres huevos Y Una docena Mínimo Por Si Por Si Los mercados Públicos Si Es Popular Es Importante Muy bien De acuerdo Pues Alberto Te agradezco Mucho Tu participación Aquí en el programa Y ahí estaremos En comunicación Próximamente Gracias Alberto A tus órdenes Miguel Un gusto Gracias También a todo Este gran auditorio Que nos acompañó En sido Fue un servidor Público Quédense En la programación De la De la